Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más al canal. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros akásicos. Y hoy me gustaría acompañarte en un viaje a tus registros akásicos a través de la hipnosis. Para ello te invito a permanecer sentado o sentada o quizás te apetezca más tumbarte y así te vas a preparar para un relajado y agradable trance hipnótico que te va a llevar a tus registros akásicos. Toma una inspiración profunda y visualiza que el aire fresquito que te entra por las fosas nasales es luz sanadora que te va a entrar por la cabeza, te la va a llenar y te va a bajar por todo el cuerpo hasta la punta de los dedos de las manos y de los pies. Y al exhalar visualiza un humo negro que va a arrastrar cualquier emoción negativa que te haga sentir mal que te haga tener tensión, inspira paz, centrándote en el aire fresquito que entra por las fosas nasales y al exhalar, siéntate en el aire calentito que sale por tus fosas nasales y siente como te vas soltando, tu cuerpo se va relajando más y más y a unos centímetros por encima de tu cabeza tus maestros, guías y seres queridos te están enviando energía sanadora a través de una estrella de luz blanca que te limpia el aura por delante por detrás a la derecha y a la izquierda esa luz blanca te entra por la cabeza haciendo que tus cuero cabelludo se relaje se relajan tus párpados siente como tu lengua y los músculos de la cara están más y más relajados se relaja tu garganta la luz llega a tus manos relajando los brazos que te caen al lado del cuerpo muy pesados se relaja tu tórax sientes que tu cuerpo está cada vez más y más pesado de lo relajado que está y tus piernas y ahora voy a contar del 3 al 1 y con cada número sentirás que cada vez estás más y más relajado relajada 3 respira profundamente siente y siente una cálida oleada de relajación que se mueve por todo tu cuerpo relajándolo aún más siente como tu mente se va alejando y siente tu atención en el centro de tu corazón que es donde se encuentra tu verdadera esencia tu yo superior 1 visualiza que te encuentras en un camino dorado el paisaje el paisaje que hay a tu alrededor es maravilloso es un campo verde que huele a hierba recién cortada respira respira y llénate de ese olor hace un día espléndido ni frío ni calor el campo está lleno de flores de árboles frutales y vas caminando alegremente por ese sendero dorado en la distancia ves un edificio que te resulta familiar es tu templo sagrado y te diriges hacia allí tu templo sagrado es un lugar mágico donde te puedes conectar con tus registros acásicos y acceder a toda la información que necesites en este momento en este lugar puedes encontrarte con tus guías con ángeles con maestros ascendidos incluso con tu yo superior obsérvate caminando hacia este edificio ya has llegado ya estás junto a la puerta es un edificio de luz dorada quizás de mármol de cristal es un edificio muy energético que a ti te hace sentir aún genial sacas de tu bolso de tu bolsillo la llave mágica para abrirlo porque es tu templo sagrado es como tu casa tienes una profunda sensación de paz poder y felicidad que te llena a medida que vas abriendo la puerta y entras en tu templo sagrado en este lugar hay mucha sabiduría entras te encuentras genial es un templo que está decorado como tú has querido decorarlo vas caminando por un hall y vas hacia la habitación donde se encuentran tus registros akásicos es una sala de luz brillante entras en la sala y allí se encuentra tu guía o guías que te van a proporcionar la información de tus registros akásicos este ser de luz o seres de luz siempre te acompañan para ayudarte salúdale con un gran abrazo te llenas de amor o si son varios guías saludales a todos como tú te sientas más cómodo o más cómoda y haz una conexión de corazón a corazón con tu guía o guías siente el amor y el apoyo infinito que tienen hacia ti este ser o seres de luz tienen todas las respuestas a tus preguntas coméntale que necesitas solucionar en tu vida aquí y ahora o quizás prefieras pedirle que te ayude a descubrir cuál es tu misión de vida tus dones también puedes preguntar qué lazos kármicos te unen con cierta persona por qué te encuentras en tu familia qué tienes que hacer para que fluya la relación con tu pareja con tu madre con un jefe cuáles son tus dones cómo puedes cambiar de trabajo qué lección puedes aprender de cierta enfermedad o situación hazle las preguntas que quieras o simplemente háblale como haces con tu mejor amigo o amiga o con tu pareja porque son seres de luz que te aman infinitamente ellos tienen la sabiduría mayor recuerda que estás en un lugar súper seguro y nada ni nadie te va a juzgar plantea las preguntas que necesitas saber aquí y ahora relájate y tómate tu tiempo para recibir el mensaje o información que te da tu guía o guías puede ser una palabra una frase incluso te enseña un libro donde hay una imagen o quizás puede ser un ordenador donde haya varias imágenes o una película tú abre tu corazón para recibir las respuestas que necesitas te dejo un espacio para preguntar y recibir las respuestas más Si ahora por lo que sea no recibes nada no te preocupes porque si es la primera vez que realizas una meditación o intentas acceder a tus registros akásicos es muy normal que al principio solo se reciba una palabra, una imagen o quizás nada pero te garantizo que con la práctica si haces esta meditación con frecuencia vas a ir recibiendo más y más información aparte de la meditación en tu día a día quizás te venga una inspiración o en una conversación con alguien en un libro que estés leyendo o alguien te envíe un mail con la información que necesites. No hay una forma perfecta de recibir la información pero aparte de lo que recibas hoy en esta meditación tú vas a seguir recibiendo durante los siguientes días semanas incluso meses más información y ahora es el momento de volver y tomar conciencia. agradece a tu guía o guías el amor y el apoyo que te han proporcionado en tu templo sagrado es el templo de tu alma donde tu luz divina brilla y te recuerda que eres muy valiosa o valioso, merecedora y poderosa o poderoso. recuerda que puedes volver a tu templo sagrado cuando quieras al igual que todos los días vas a tu casa pues igual puedes volver todos los días que quieras a tu templo sagrado a ese lugar donde te encuentras lleno de amor, de valor y protección. y ahora voy a contar hasta 5 y cuando llegue a 5 saldrás del trance más relajado y feliz gracias a la información que has obtenido en esta sesión 1 comienzas a despertar trayendo contigo los regalos de tu encuentro con tu guía o guías 2 comienza a escuchar los sonidos que que te rodean quizás un coche en la calle un vecino una radio tu mascota 3 siente el ambiente los olores el lugar donde te encuentras 4 siente tu cuerpo mueve tus pies tus manos si lo necesitas estírate y 5 cuando te sientas preparado preparada puedes abrir los ojos y levantarte despacito espero que te haya gustado esta meditación si es así te invito a compartirla con alguien que le pueda ayudar si tienes alguna duda déjalo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo lleno de energía reiki 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 y la